Cobra campeón, cobra campeón, es el grito que repite la afición, cobra campeón, cobra campeón, dice en cada palpitar mi corazón, hay que ir a triunfar al esto es guerra. Venceremos a los leones, con el lema, cobra campeonar, siempre arriba, cobra debe ganar. Nicolás es capitán de Cobra la Melisa Colosal, Rosángela Espinosa, Anji Arizaga Yugo García.